¿Podría intervenir para hacer alguna aclaración? Sí. Sí, bueno, voy a intentar ser breve. Y bueno, primero lamentar que no conteste a las preguntas que yo le he planteado. Han sido preguntas muy concretas y creo que se ha detenido solamente en la que a usted le interesa personalmente. En segundo lugar, decir que, bueno, soy el alcalde que menos ha costado a Morón, ¿no? Eso no significa que seas el alcalde que menos ha costado, o el cargo público que menos ha costado a los ciudadanos. Tú, Juanma, te fuiste a Estado… Este punto es muy riguroso. Una alusión es contestar algo directo. Así, mira, recogí un reglamento. Sí, a eso voy. Está haciendo una nueva valoración del punto. No, no, voy a lo que ha dicho porque la he estado explicando. Yo en este punto sí voy a ser riguroso, señora Marina. Pero, Juanma, la he estado explicando. Si se va concretamente a donde se ha sido eludida, porque no he mencionado adelante en nada… Sí, en esto, en esto, por ejemplo. En esto, por ejemplo. Y dice, bueno, yo me diría usted… Que ha dicho que no ha sido un sacrificio. Yo no me diría usted personalmente en ningún momento ni he hecho alusión a ningún comentario expreso de adelante. No cabe la alusión. Y haciendo una nueva valoración del punto es lo que yo quiero evitar. Yo puedo hablar de un debate muchísimo, muy amplio, incluso de… En fin, de cuánto se ha cobrado aquí por cada uno de los que han estado aquí presentes en su trayectoria en el ayuntamiento. Y quiero evitar eso. Estamos hablando muchas veces de evitar que los ciudadanos tengan ese concepto de la política. Y queremos colaborar en eso. Usted vaya a hacer la valoración que quiera al medio, pero en el punto del día, del orden del día, no ha habido alusión y está suficientemente debatido. Pasamos a votar el punto. Si ha sido una alusión, ¿por qué has hablado de la liberación y de la justicia? Si eso no es una alusión, señor, otra vez. No es una alusión. Te quiero comentar una cosa, Juanma. Lo sabe que es una alusión. Mira, eso no es una cuestión de votar el punto. Pasamos a votar el punto. ¿Votos a favor del punto? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba el punto. Gracias.